Ok chicos, finalmente lo que todos esperaban En este video voy a responder todas, absolutamente todas sus preguntas O al menos voy a intentar sobre su viaje a Nueva York en el 2021 Ventajas y desventajas, así que gracias por la paciencia, por esperarme Y bienvenidos a otro video en el canal Muchas gracias por esperarme A ver, primero tengo que agradecer a todos los chicos que se unieron a mi Patreon Y si no lo saben, pues voy a dejar el enlace en la descripción Para que sepan un poquito más cómo apoyar o ser miembro de este club Y primero tenemos que hablar pues de las desventajas de venir a Nueva York En estos meses de 2021, en general en cualquier año Y lo primero que tenemos que hablar ahorita es de la pandemia que está afectando a todo el mundo A ver muchachos, yo les voy a hablar de este video de acuerdo a mi experiencia De lo que veo todos los días en la calle Y a lo que compartimos o lo que comparten ustedes en el grupo privado que tenemos en Facebook Que se llama Nueva Yorkers Y si no están en el grupo, voy a dejar el enlace en la descripción Para que puedan nutrirse de mucha información actual y real de Nueva York Es un super grupo, ¿eh? A ver, a partir del 26 de enero de este año Todo cambió y la gente se puso pues conmocionada Asustada por el tema de la cuarentena y el PCR negativo La prueba negativa para entrar a Estados Unidos, no solamente en Nueva York A ver, ¿y qué es lo que dicen las nuevas disposiciones en Estados Unidos? Que a partir del 26 de enero Toda persona que entre al territorio de Estados Unidos Sea residente o no residente Tiene que tener una prueba PCR negativa Máximo 72 horas antes de su viaje No debe ser cuarentena Y esto lo pueden verificar en la página del CDC Que es como si fuera el Ministerio de Salud de Estados Unidos Bueno, incluso hay países que a Estados Unidos les ha restringido el acceso Como es China, Brasil o a toda la comunidad europea Por el tema de, digamos, de aumento de casos en estos lugares Estoy viendo el después de la tormenta Y eso Y se ve bastante No tan lindo como era al principio Y todos los que les digo chicos Es hasta el día de hoy 6 de febrero Porque todo cambia semanalmente Por el tema de los casos Así que toda la información que ustedes tienen que saber Tienen que verificarla día a día, semana a semana Porque todo cambia muy rápido Y eso hemos aprendido en el 2020 A ver, y ustedes saben que cada estado tiene sus regulaciones diferentes Podría hacerse que cada estado parece un país diferente Entonces Nueva York, ¿qué dice? Ustedes pueden encontrarlo también en la página web Cualquier persona que sea del estado de Nueva York O no esté en el estado de Nueva York Por más de 24 horas Tienes que tener una prueba PCR negativa Con máximo 72 horas Parecido a lo que hace federalmente el país Pero Nueva York te dice que tienes que aislarte por 3 días Y en el cuarto día hacerte una prueba Una prueba y ticas a la negativa Para que salgas de la cuarentena Te dicen eso A ver muchachos Todo lo que les acabo de decir hace un momento Está en la página web solamente Y les voy a dejar los links Todos los links que estoy hablando Se los voy a dejar en la descripción Para que los puedan leer ustedes Y recabar la información Pero Nueva York te dice claramente Que tienes que hacer 3 días de aislamiento Hasta que el cuarto día te hagas una prueba Está aquí Pueden entrar y ver Que está Que dice la guía de viaje Y solamente tienes que leerlo Para saber que te dice para viajeros Tienen que hacer una cuarentena de 3 días Mínimo Y es una recomendación Yo lo que les digo es que no es stricte Es una recomendación ¿Por qué? Porque no hay la capacidad suficiente Para hacer seguimiento a todas las personas Esa conciencia Pero antes de que digan algo en este video Miren todo este video Que es un paquete de información Que todo tiene sentido al final Y ya que están aquí Por favor no se olviden de darle me gusta Comenten Y nada más Y espero que al final de este video Con toda la información que les voy a dar Tomen una decisión Acuérdense que la decisión es única Propia de cada uno No hay correcta ni errónea Hay solamente decisiones Y hay que tomarlas pues Hay que tomarlas Y saben chicos Para mí cuál es la desventaja mayor De todo este tema de la pandemia Y PCR negativos Y cuarentena No es entrar en Nueva York Sino es el tema de que Si te contagias aquí Y tienes un PCR positivo A la hora que te lo hagas Para volver a tu país Porque cada país tiene sus cosas diferentes No te van a dejar abordar al vuelo Y vas a tener que hacer cuarentena aquí Así que para mí Esa es una parte muy riesgosa De viajar en estos momentos a Nueva York En realidad viajar a cualquier lado ¿No es cierto? Sí, yo creo que Oh, no es cierto Y моей ещё No es cierto ogloner No «más bachelor» A ver chicos, hablamos del frío Que es una de las cosas que ustedes también me preguntan muchísimo Y me dicen dónde comprar cosas para el frío Y una de mis tiendas que yo siempre voy Son las tiendas de segunda mano Y todo lo que vieron ahí, no sé si lo vieron Porque me dijeron que no se puede grabar la tienda Me costó 50 dólares Dos casacas gigantes que podrían costarte muchísimo más en cualquier otra tienda nueva Y para qué necesitamos nuevas Si con una lavada de esta vaina, una buena lavada Pues sirve, la puedes usar Y son súper buenas casacas como ya lo vieron Y el frío es algo que a mí me detiene mucho en Nueva York El primer año pues yo lo sufrí Y ahora pues me acostumbrado un poquito más Porque Nueva York es para caminar Yo siempre digo, es para caminar, es para visitar Para tomar transporte público, para conocerla Pues la Nueva York auténtica que yo siempre pregono en mis videos ¿No es cierto? Y el frío, no es fácil Y es verdad chicos Mira, se llama, pues no me voy a olvidar Se llama L-Train Vintage Store Voy a dejar siempre en la descripción Dejo todos los lugares para que ustedes puedan visitarlos Y es verdad que con una buena casaca que te compres Una buena botas Un huevo impermeable para las piernas Para que te cubra el frío Se puede visitar Pero ese no es el caso para todo el mundo Pues no, que sufre mucho con el frío Y hace que la ciudad sea menos disfrutable Y peor en época de pandemia Que hay muchas cosas cerradas Y no te puedes cubrir del frío A ver, si vamos sincero muchachos El tema de la nieve pues es rico Es rico pues verla caer Pero no es rico el dos días después Cuando todo se pone pegajoso Se pone resbaloso Y se pone muy peligroso Ustedes cuando caminen con nieve O después de una nevada Tienen que darse cuenta mucho de los techos Porque cuando se congela la nieve Puede caer pedazos grandes en la cabeza De muchas personas Y esto es lo que nosotros no nos damos cuenta Como turistas a veces, ¿no? Porque estamos distraídos con la belleza De todas las cosas Que a veces pues Hay pequeños detalles Que tenemos que tener en cuenta Para sobrevivir a esta ciudad a veces ¿Qué es eso? Me metí porque me dio un poquito de frío Me metí al tren Por eso están los subterráneos Pues te calientes un poquito con todo este frío Mundano la verdad Déjame ver a donde tengo que ir Bueno y no solo tienen que saber que la nieve es peligrosa por arriba Sino también por abajo Yo estaba grabando un video y había nieve Había nieve congelada Y me fui de nalgas hacia el piso Que terminé con las nalgas de Kim Kardashian La verdad que hay que tener cuidado cuando hay nieve Es lindo si Pero tengan mucho mucho cuidado Sean cuidadosos a la hora de caminar en nieve Una pregunta que siempre recibo en mi caso Muchas gracias Porque yo también la hubiera hecho pues Cuando hubiera venido hace muchos años a Nueva York Me preguntan mucho cuándo va a nevar Yo la verdad que no sé Me encantaría saber Pero tengo la misma información que ustedes tienen de internet Aquí el clima es muy impredecible Se ha vuelto cada vez más impredecible Así que no les puedo decir cuándo va a nevar Pero sí les puedo decir que es lindo Pero es complicado Muchachos Se me rompió la bolsa y tuve que ir a la calle Tengo que ponerme Parezco un oso la verdad Y mi mayor recomendación cuando no hay nieva Mejor que se vayan a los parques Los parques se ponen todos blancos y hermosos La verdad Y es maravilloso Ver los parques Si quieren sobrevivir en la nieve Tienen que tener botas para nieve Que es unas botas especiales Para que no te resbales Hay unas de hule Otras que son estas Las que yo tengo Que es para nieve fresca Más que todo Perdón Esta es para nieve congelada Ya cuando se congela Y resbala mucho Esta suela es súper buena Y las otras de hule Que parecen unas botas Que usan los bomberos Que son súper largas Esas son cuando recién nieva Porque pues No permiten que la nieve Entre dentro del zapato Y no se congela tu pie Y normalmente cuando nieva Pues la temperatura sube Así que no hace tanto frío A lo contrario de lo que se piensa Que hermoso Joder ¡Suscríbete al canal! Otra desventaja gigante de este año es que muchas cosas están cerradas, están cerradas por la pandemia Y al decir que están cerradas pues me refiero a lo que es todos los eventos deportivos, los conciertos, los teatros, cosas grandes que mucha gente, muchos de ustedes venían a ver Como galerías, algunas cosas pues se han detenido hasta quizás 3, 4 meses o quizás hasta octubre de este año Así que pues le quitó un poquito de encanto a lo que es Nueva York en esa parte que todo cierre por esta pandemia en el 2021 todavía se mantiene A ver chicos, si los restaurantes todavía siguen cerrados es una de las partes que más no me gusta a mí Porque pues el tema del frío, estar en la calle, tener hambre y querer comer algo, que no se puede entrar a calentarte o a sentarte o a hacer cualquier cosa dentro del restaurante Es un punto, un punto en contra para mí Y yo sé lo que van a decir, pues no Henry, pero hay estos restaurantes que tienen pues las burbujas afuera o la parte exterior para comer La mayoría de estos restaurantes pues depende del presupuesto de cada uno, la mayoría de estos restaurantes son caros Los que pueden presupuestar un lugar afuera con calefacción y ese tipo de estructuras son bastante caros Normalmente las burbujas se reservan y aparte tienes que consumir, así que no te va a salir tan barato una experiencia de estas Y los que tienen afuera y son más baratos, normalmente es al aire libre y la comida se te congela, tú te congela La experiencia no es tan linda la verdad, yo he comido con frío y no es recomendable Aunque, aunque antes que comenten algo, lo que ha dicho el gobernador Cuomo es que a partir del 14, del 14 de febrero Como toda la situación ha mejorado, los casos están bajando y las hospitalizaciones también Pues parece que a partir del 14 de febrero los restaurantes van a abrir con una capacidad del 25% Así que si vienes a partir del 14 de febrero, puede ser que puedas comer adentro y no congelarte Es una buena noticia Bueno chicos, para cerrar esto de las ventafas, es que si te gustan las fiestas, si te gustan los bares, si te gusta la noche Por ahora todo sigue cerrado de las 10 de la noche hacia arriba, así que no se puede disfrutar la noche neoyorquina Y también pues tienes que estar todo el día enmascarado, tienes que acordarse de eso Y no solo es el tema de la noche también, pues a la gente que les gusta conocer gente O si viene soltero, pues quiere hacer Tinder Pues no puedes en estos momentos porque todo el mundo está asustado O sea, está intentando ser socialmente responsable por este tema de la pandemia Ahora sí, ahora sí A ver, ya hablamos mucho, mucho, mucho de las desventajas Ahora hablemos de las ventajas que tienen en Nueva York Que en estos momentos, a pesar de todo lo que está pasando, también hay cosas positivas Y de eso quiero hablar en estos momentos Así que, continuemos ¡Gracias! 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 A ver, es una de las ventajas de la ciudad de Nueva York Que tiene muchísimas cosas para hacer Para hacer al aire libre No tienes que esperar, pagar Por entrar a una atracción, pues de nivel mundial Y eso pues trae a la siguiente ventaja Es que la pandemia ha hecho que no mucha gente viaje o visite Nueva York Todas las atracciones que ustedes veían a la gente aplastada o corriendo para tomarse una foto Están completamente vacías Quiero decir vacías de que no hay nadie, ¿eh? Uy, esto de las cosas vacías para las personas que han venido antes o para los que viven aquí Me van a entender que es complicadísimo encontrar algo que no tenga gente en tiempos normales en Nueva York Y era un poco molesto, la verdad Es por eso que mucha gente, muchos locales Me dio que había una desconexión con los turistas Por ese mismo motivo Porque el turista viene acá a turistear y se olvida que en esta ciudad vive gente Y la gente local, pues, perdió un poquito la paciencia por eso Pero bueno, ahora se ha conectado nuevamente Y la gente está mucho más tranquila, más paciente Y los turistas, ustedes que vienen en estos momentos Pueden disfrutar la ciudad a su ritmo, a su paso No tienen que correr para ningún lado Porque pues hay espacio para todo el mundo en estos momentos Que es increíble Espero que no suceda nuevamente, la verdad Pero me pareció una situación extraordinaria y maravillosa para ver Y lo mejor que ha traído, digamos, lo que ha disipado esta pandemia Es el subterráneo, el subway De hecho, se puede sentar a viajar en el tren Que antes estabas apachurrado o pegado a la puerta En esta hora, más que todo, a las 4 de la tarde Que todo el mundo sale del trabajo Que la verdad, yo nunca lo había pasado Pero ahora pues parece que no hay nadie en la ciudad Porque si el salón está vacío, pues no hay nadie Bueno, para ser verdad, para la gente que vive acá Pues he pensado y cuando fui al Bronx Los trenes estaban súper llenos Estoy hablando más de las zonas turísticas Para que me entiendan un poco a lo que me refiero en este video Estoy hablando directamente del turismo No de la gente que vive aquí Bueno muchachos, hablemos de algo muy importante Estoy que me... Tengo un calor Hablemos de algo muy importante que ha sucedido durante la pandemia Y es la bajada de precios Está... No, creo que está muy barato, eh A ver, no quiero que me coman Y digo, uy, no, está muy barato No, está muy barato No está muy barato Pero está más barato Que lo que estaba normalmente Para ustedes que tengan una idea Quedarte en Manhattan O hospedarte en Manhattan Era casi un lujo Era muy caro quedarte en las zonas Que son las más turísticas Times Square, Downtown y todo eso Ahora pues mucha gente que no podía pagar eso Puede ser que lo puedas pagar Porque han bajado hasta 40% los precios Para que vean el nivel que ha afectado la pandemia Al tema turístico en todo Nueva York Como que no me gustó la pandemia Porque la vivencia Bueno muchachos, estoy en el MoMA Y para los chicos que viven aquí En Nueva York, pues si tienes el IT De aquí en Nueva York, te dan una membresía gratis Por un año y te regalan un calendario del MoMA Así que pues soy miembro del MoMA Por un año puedo entrar gratis, cualquier día del año Y está vacío, completamente para mí Y ese es uno de los buceos que más me gusta En toda Nueva York, así que estoy súper feliz De ser uno de los miembros honorarios Imagínense, soy miembro de algo, gratis Chicos, siempre me preguntan Dónde hospedarse de barato Y la verdad pues, todo lo determina Airbnb, Booking.com Donde deben buscar cosas cerca de Nueva York Yo siempre recomiendo quedarse fuera de Manhattan Para que puedan conocer más Pero si gustan quedarse en Manhattan Pues lo pueden hacer también Lo mejor para mí es quedarse en Brooklyn Queens o New York Si también lo pueden hacer Pero bueno, un tema muy largo Así que hay un video para eso en algún momento Y también pueden tener en cuenta El tema de los pasajes Que ha bajado muchísimo ahorita Y también puedes viajar no solamente a Nueva York Sino a todo Estados Unidos A un precio muy barato Si, digamos, planeas bien tu viaje Si la pandemia no te asusta Y quieres tomar el riesgo Pues Qué mejor época para hacerlo Solamente si eso Porque es muy ventajoso viajar ahorita Porque está más barato que antes Esa es una, una de las perlas, eh? Una de las perlas de no tener muchos turistas Es que los lugares turísticos Pues como los museos Están completamente vacíos Y puedes verlos tranquilos Puedes apreciarlos Puedes caminar Puedes hacer muchas cosas Y si les gustan las compras Pues el tiempo de ofertas La mayoría de tiendas En los lugares turísticos de Nueva York Ha rematado muchas cosas Porque pues no hubo turismo Y se quedaron con todas las temporadas Y muchas ofertas en todos lados Y yo estoy en mi tienda favorita Que se llama Uniculo Y me voy a comprar algunas cosas Para el invierno Que me hacen falta Porque estoy rehusando Y rehusando Muchas cosas Que no debería rehusar Así que vamos a Vamos a ver si encontramos algo Bueno aquí yo me compré unos calentadores Que me han salvado la vida en Nueva York Que son estos de atrás Que se llaman Heat Tech Y estoy buscando algo parecido Pero para vestir Esto es súper bueno Es súper súper bueno Si se lo quieren poner debajo Debajo de toda la ropa Como una segunda piel Yo lo uso muchísimo Esta tienda es maravillosa Si necesitan pues hacerlo Háganlo Cómprense cosas Para el invierno Que aquí venden Que son súper buenas Porque me gusta El estilo minimalista Minimalista simple De lo que es Japón El estilo japonés Así que esta tienda es japonesa Y la tiene súper bacán Aparte es grandísima Tiene muchas cosas Y en invierno Pues febrero, marzo Están en oferta Todo porque se acaba el invierno Y aparte no han vendido mucho Por la pandemia Pueden aprovechar también Esta época Para hacer compras así Compras rápidas Las que necesiten Para el invierno A ver chicos Estamos en casa ya Pues diferente fondo Ya ven Todavía tengo que Amoblar toda esta cosa Y mejorar mi configuración Pero acá estamos Recomendaciones mías De Henry Algunas cosas Que me faltó responder Pues las voy a responder aquí En la calentura del lugar La cuarentena No es estricta Como les dije No he visto que se haga cumplir Está en papel En teoría Se hace Yo le diría Una cuarentena A conciencia De cada persona Los riesgos son grandes De venir a viajar En una pandemia Por el miedo a contagiarse Y tener que quedarse En cuarentena En Nueva York Que va a ser bastante caro Venir con niños En invierno Es muy complicado Porque hace mucho frío Ahora invierno No es lo recomendable Para venir con niños Porque se cansan rápido Hace mucho frío No hay donde abrigarse No hay donde meterse No hay donde ir al baño Entonces Hay muchas más desventajas Que ventajas Para viajar con niños En este invierno Pandémico Así que lo pongo Para que ustedes lo piensen Se puede venir He visto familias Con niños La verdad Si se puede Pero hay muchos detalles Que tendrían que ver Para hacerlo A ver Si me piden mi opinión Con respecto A cuándo viajar Si ustedes tienen la posibilidad De cambiar su pasaje Para otra fecha Yo lo haría Abril Septiembre Abril mayo Son los meses espectaculares Septiembre Octubre también Poco frío Rico viento Bicicleta Nueva York Sin tanto frío Todo va a mejorar Con el tema de las vacunas Así que yo pospondría Mi viaje Y mi recomendación Es hacia otro mes Me preguntan mucho También por el tema De las pruebas Pues se pueden hacer pruebas En cualquier lado De Nueva York Son completamente gratis Tienen que ver En el Google Maps Tienen que poner COVID Testing Y le va a salir Un montón de lugares Para hacerse la prueba Elijan el que esté Más cerca del área Donde están hospedados Vayan a preguntar Cuánto se demora El resultado Porque es muy importante Y si no les conviene El tiempo Vayan a buscar A otro lugar Pero es completamente gratis Toda la información Que les he dado El día de hoy chicos Es hasta el día de hoy 6 de febrero Si cambia algo El domingo O el lunes Pues será diferente La verdad Ustedes manténganse informados Síganme en Instagram En Twitter En Facebook Que yo pongo información siempre Y nada más Si me faltó O estuve incorrecto En alguna cosa O me faltó decir algo Por favor Coméntenlo Siempre están los comentarios Abiertos Para compartir información Y conocimiento Y todos seamos felices La verdad Gracias por la paciencia Chicos Gracias por ver este video Espero que les haya gustado Que hayan aprendido Y pues vayan a estas tiendas Que están súper gratas 10 dólares Me costó esto No lo lamenté Así que pues Dele me gusta Suscríbete Si quieres apoyar Mi canal Ya saben Abrir mi Patreon Gracias a todos Los que están en Patreon Y vayan a ver Patreon Que también está en la descripción Comenten Denle me gusta Activen la campanita Y compartan el video Que también es gratis Pero bueno Chicos Muchas gracias por escucharme Muchas gracias por ver estos videos Nos vemos en el siguiente videito Ay Ustedes creen que me olvidé De los saludos En Twitter Estoy saludando a la gente Que me sigue en Twitter Y siempre los miércoles Pongo un tweet Para que manden sus saludos Y esta vez he elegido A Luli Bernal Gracias por ver los videos Con tu esposo Alejandro Macitelli Amigo con Alejandro Siempre hablo con él también En Twitter Y hablo también en Instagram Y el último saludo Va a ser para Verbe Verbeli Karen Risco Rojas Muchas gracias por ver los videos Y si quiere que les manden saludos Todos los miércoles Estoy mandando saludos A la gente que me responde En Twitter Y espero saludar a más gente Así que nos vemos Chao Cuídense mucho